Bien, Bulza, de espadachín de nivel 2, alquimista, Rusme, guerrillero ladrón, vale, el informante es un civil, no se que hacer tío, por cierto este vende navaja oxidada Vende una receta de tortita de manzana con trigo, miel y manzanas, voy a vender cosas anyway Colmillos, tela, vamos a vender esto, el cuero me lo quedo Letís de profesión, si todos tienen profesión, cocinero, alquimista, manitas y herrero llevamos Voy a comprarle la receta de las tortitas de manzana tío ¿Eso que tengo que ir al campamento? Igual sí No se puede equipar Cocinero aprendiz Ah, esto es que es cocinero novato Bueno, igualmente, me lo quedo Leñador viene bien también ¿Quién cocina avión? No, Temur Temur Necesitamos sal Polir tu armadura Manzanas, uvas, repollos, sal Trigo Vamos a comprarle sal Comprarle 10 Tengo trigo por ahí, tenía trigo, ¿verdad? 8 de trigo Y este vendía carne Carnero Percas 9 En el campamento los puedes mover a su zona Si lo muevo aquí, ¿qué es lo que hace? Produce el consumo diario de alimentos de tropa en 2 Y si hace esto, produce 2 materias primas durante cada descanso Ah, hostia, pues eso es importante Eso es muy importante, tío Cofre de campamento Coloca los objetos que desees conservar en este cofre Vamos a hacer esto Importante, tío ¿No? Muy importante esa vaina ¿Sabes? Para guardar aquí pues esto, por ejemplo La sal El trigo Voy a guardar esto La receta Cuchillos arrojadizos Colmillos El cáñamo Si lo guardas ahí no puedes cocinar Ah, lo tengo que tener fuera, ¿no? Para que lo haga temor Pan Hazme 8 de pan Vale Le da experiencia, ¿no? Tanto de nivel, entiendo, como de habilidad Mira, de habilidad le queda poco ya Para subir al segundo nivel Pitón Descender desde alturas Ganzúa Anzuelo Esto es para pescar Cuerda Escalada Mira, esto lo puedo hacer con el cáñamo Vamos a hacerlo Buenas manitas aprendiz Puede aprender planos y crear y mejorar el equipo de campamento Esto nos interesaría Pero hay que hacer cuero para eso Ese crawford es para el ladrón Todo lo que robas lo metes dentro Lo asignas al ladrón Irá vendiendo poco a poco Vende los objetos robados Coloca los objetos que desees conservar Vale, lo que esté robado Vale Vale, poco a poco Vamos aprendiendo, gente Vale, fichamos a alguien más Hay algunos panas aquí Este es un guerrillero Aquí hay un arquero Y un espadachín Probablemente el mejor sea el espadachín, ¿no? ¿Qué opinan? O no, no ficho a estos menes Hay que meter aquí algo, sí Peso, frugalidad Cada compañero adapta Acepta una reducción de su salario por el bien común Esto es muy importante Fichamos otro berserker Pero es que no hay ahora mismo Hay espadachín Arquero Y guerrillero Merece la pena esperar, supongo, ¿no? Merece la pena quizás esperar A que aparezca un guerrero Vamos a hacerlo de la banda esta Que no tardamos nada, ¿vale? Tenemos dinerín de momento Vamos a aguantar un momento No hay prisa, gente Si es que no hay prisa Y sí A ver, si podemos fichar el próximo Que tenga Que sea ladrón Estaría bastante bien O leñador No tenemos leñador ¿Para qué sirve la madera? Entiendo que para Fabricar movidas y así, ¿no? El mapa me parece una pasada, tío Sinceramente Me parece un idiote de mapa, tío Súper, súper guay Súper cinemático Súper bonito, tío Yo tengo Escudo, maza, hacha Todas dos manos Tres arqueros y dos asesinos Claro Para tener muy variadito Y una mascota Surprise Tres ponis Bueno Vamos poco a poco Si es que no tenemos Yo ya os digo Siempre os lo digo No tenemos prisa Ni que nos la meta, tío Habría que fichar a Artorius Uf Vale, esos son los mercenarios O sea, los mercenarios Los panas que hay que reventar Los compañeros buscarán cuerpos En los lugares más incongruentes Para encontrar coronas Ey, aquí aprendes Vale, coño Salchicha de lobo Carnero Cabrón, vale Aquí aprendes las recetas, tío Ganzúa Anzuelo Antorcha Alforjas, tío Acá avión Acá avión Vale, vale, vale Medicina, vale Vamos a aprender Lo del carnero Por ejemplo Entendí De relax total Y para ser YouTube Montándote la película Quedaría guapísimo Pues le daremos caña, tío Si os apetece Yo si le dais apoyo Chicos Yo a tope con ello Es muy loco La cantidad de cosas Que hay para aprender Si, si, no El juego está hiper currado, tío Yo la vez que lo jugué En su momento Estaba mucho peor, tío Que esto Ahora está Fantástico el game Ragan el tirano Hostia Trasco de veneno Vale, esto tira A todas las unidades En la zona Vale, entiendo Esto renta Meter a Eduardo aquí Y hacer Tras Vale, ah, vale Es un área Entiendo Entendí Entonces renta Hacer así Eh, Kirikwa Hostia, hace daño De cojones, eh Y ahora lanzar Un cuchillo Poca broma Con Eduardo, eh Poca broma Con Eduardín, eh A la gente que reclute Es nueva La puedes editar O O no Pregunto Madre mía Bjorn Chaval Y es que ahora hace Es que hace muchísimo daño, tío El berserker está roto, tío Es que está roto, tío Bueno, se aplicó 5 de veneno Este se murió Ojalá porque Fartartorius Hola, Seri Para el combate Mejor primero el de dos manos Y después el del escudo Para buena defensa Y traba los peligrosos Luego ya vas con el resto Vale Voy aprendiendo poco a poco, chicos Bjorn desbloqueó El rasgo glorioso Grande, Bjorn Creo que puedes editar Es la profesión Para la clase Tienes que pagar No para la clase El aspecto Y el nombre Tabardo de líder Confeccionado por un sastre Vale Armadura ligera Paetuato Vale Torre abandonada Aquí hay un man Claes Civil Herrero ¿Qué estamos jugando hoy? War Tales Salió hace como unos 10 días O así Es un RPG De llevar un grupo De mercenarios ¿Vale? Y es por turnos El combate Bastante interesante Mundo abierto Y así Un poco Kenshi El rollo Pero en un mundo medieval El nombre puedes cambiarlo En cualquier momento Sin costo El juego me recuerda Pillars of Eternity Coño Pues sí Es un poco Pillars of Eternity ¿Vale? Pero más mundo O sea Pillars of Eternity Es mundo abierto ¿Vale? Pero este es como Mundo más Más sandbox aún ¿Qué juego es Kenshi? Échale un ojito En Steam O en el canal En el canal de YouTube Hay un montón de ahí Como 20 episodios Ya de Kenshi O veintitantos Me persiguen porque deserté No os imagináis Lo que hacen los artesanos Como yo en Arces El conde Laerhard Nos trata peor que esclavos Soltar No tengo un ladrón Necesitamos un ladrón Tío Necesito un ladrón Para venir a por este man Kenshi tío Kenshi Kenshi Se escribe así Kenshi Punto de habilidad Para Bjorn Cadena valerosa Cada vez que golpea A varios enemigos Ganas un punto Cada vez que lucha en combate Consigues un punto Cadena valerosa Que Bjorn es de darle a varios Fuerza más uno Vale Hay que venir a por este man Vamos a descansar Ahí La buena sobadinha Me produjeron materias primas Vale ¿Qué dificultad pusiste? Normal Experimentado Experimentado Modo de guardado libre Exploración adaptativa ¿Qué es eso? ¿Quiénes son estos men? Ok Cura para la peste Aceite pegajoso Están buscando al man Que se infectó De la peste Voy a ir de vuelta A Strong Camp Para Pillar a Un ladrón Gráficamente apesta ¿Cuál? El Kenshi Sí El Kenshi No se ve feo Es difícil de mirar Pero es Es uno de los juegos Más especiales Que yo he jugado En los últimos tiempos Kenshi 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 es un juego Que se ve feo Pero para mí Es uno de los juegos Más especiales Que yo he jugado En mucho tiempo Tío Tengo todavía Un vídeo por hacer A ver si me da tiempo Ahora en un ratito De grabarlo Es uno de los juegos Más especiales Que yo he jugado En mucho tiempo Tío Kenshi Es una maravilla Tiene muchas cosas Únicas Únicas Este juego Tiene alguna cosina De él Esa libertad Ese rollito Ese hacer lo que tú Vayas viendo Eso está guay Este se ve guay No, este Artísticamente y gráficamente Es un juego Prodigioso Se ve súper bonito Tío O yo al menos Creo que se ve Súper bonito Tío No sé No sé vosotros Pero yo lo veo Súper guay Vale Vamos a reclutar A alguien Magnangheus Guerrero Mira Y ladrón Este es el man Que necesito Un man Que le pueda poner Berserker Y encima ladrón Este es Bruto Nivel 2 Vanguardia Aplastador Destructor Guerrillero Ahora mismo Necesito A este man 54 piezas De oro Y 30 Influencia Voy a fechar Este man Le puedo cambiar El nombre El aspecto No F Vamos a hacerlo Berserker Golpe crítico Y uno de constitución Vale Magnangheus Magnangheus Le puedo poner esto Sí, ¿no? Ala Palanterrein Me suena a mandanga El man A mandanga Tío Alcaldesa La alcaldesa No tiene mucho Que decirnos Este man Necesita Una ganzúa No se puede equipar Con este man Ahora podemos ir A la mina Esta Abrir El cofre Que hay Vale Ahora que es ladrón Y luego damos Toda la vuelta Y vamos a la torre A liberar Al otro pan Genial Ey Qué guapo Está el juego Tío Me está gustando Bastante Porque tiene un rollo Como muy Muy chill Muy tranquilito Muy sosegado Muy de Hacer tus movidas Meterte un poco En el lore Tiene un lore Más o menos sencillito Yo creo Tampoco es como muy denso Al menos de momento Y en general El juego se presta A echar ratos Muy serenos Jugándolo Muy serenos Tardes como esta Es ideal Por lo menos Para mí Luego tendrá Sus puntitos De dificultad Un poco Lo que Tenía Kenshi Que siempre tenía Algún jefe loco Y tal Pero tenía también Ratos de chill Este es más chill De todas maneras Vale A ver si podemos Abrir eso Gira la ganzúa Y pulsa Clic Izquierdo Para meterla En la cerradura ¿Cómo? Juego no cristiano Cuanto más cerca Esté la ganzúa De abrir la cerradura Más se levantará Pero si mueve demasiado Podría romperse Vale Zafiro Rubí Mineral de hierro Vale Y la mete Tío El puesto de guardia Ahora que ya sin guardias Cortar madera No hay nada aquí Que rapiñar Y Cofre bloqueado Usar llave de oro Mierda Está en mi campamento Tío Está aquí Para esto Era la llave Tío Para esto Es la llave Peto completo Armadura pesada Buenísima Probablemente Para Temur Sea eso lo mejor ¿No? Oh my god Temur El bebecito Bebelín Le llamaban Madre mía Temur Temur Le dice Hubo a tu novia Y qué haces Gente En este estado Temur Le dice Hubo a tu novia Y qué haces Nada No haces nada Tabardo de líder Vamos a la torre Recreaste a los personajes Del banderola Sí Y tenemos uno nuevo Ya este man Que no Magnangeus Le vamos a poner Un nombre más normal Porque no sé leer Este nombre Le vamos a poner Antonio O sea Magnangeus Ahora se hace llamar Antonio Y los demás compañeros Lo aprueban Ya está Se va a llamar Antonio ¿Entendéis? Porque Magnangeus Es un nombre muy feo El que te puso tu madre Es una puta mierda De nombre Entonces te voy a poner Magnangeus O sea Te voy a poner Antonio Y yo creo que Más fácil Para todos Una mezcla de este Con el banderolas Podría ser la locura máxima Este tiene una cosa Que no tiene el banderolas Que es Más misioncitas Pequeñas historias Y demás El banderolas Es como Aún más sandbox Más general O sea Este como que Va más al detalle Mantangeus Vale Vamos a intentar Abrirle a este man Por ahí no es Vale Se me rompió La ganzúa Mierda Se me rompieron Las ganzúas Ya lo siento Man Cagaste Creo que puedo Hacer aquí Algunas Si Vale Vale Antonio Antonio más que Magnandeus El mandangas Antonio Ahora es ladrón Aprendiz Grande Antonio Gracias Gracias Trabajaré para cualquiera Excepto para el conde Lager Soy un excelente artesano Sabéis Puedo hacer maravillas Llevadme con vosotros Para que vea mi futuro jefe Puede que no tenga Loro para pagaros Pero en momentos como estos Imagino que pagará Generosamente por un hombre Mi talento Escoltar Claes Ahora sigue a tu tropa Es un civil Creía que se iba a unir Al grupo Tío Tener un desertor En vuestra tropa Podría llamar la atención No desea De los hombres De Lager Hostia El mapa Es Tocho O que O es que Hay escenarios ¿No? Hostia Estamos en el condado De Tiltren Luego Habrá otros Oye Antonio Está resultando Bastante útil ¿Eh? ¡Grande Antonio! Dicen que falta Mucho mapa todavía Yo había oído Que lo iban a ir Ampliando Progresivamente El juego Lo cual me parece Bastante Chido Tío Tenemos que comprar comida Luego Y estaría guay Un anzuelo de hierro Que mantiene el pez En el sedal Vamos a hacer unos anzuelos De estos A ver que vaina Tío A ver si luego Podemos Mira Podemos hacer Una tienda De campaña Tío Genera Más uno Durante cada Descanso El compañero Asignado Los puntos De valentía Aumentan Más uno Vamos a fabricar Esta ship Ahí está Vamos a meter A Eduardo Ahí He dado Grandes pasos Me siento Más fuerte Más capaz Más seguro En batalla Me pregunto Si los demás Sienten lo mismo Escribir Escribe a tus Queridos Y comparte Tus éxitos Pasados Bueno Mantente digno Agradece Esta mejora Amablemente Más 30 De influencia Celebrar Celebra el éxito Con el grupo Escribe Pues ya os digo Que Si le falta El juego De más Cositas Está increíble Champiñones Enemigos Enemigos Entregamos Al herrero O no Opiniones Hola Xavi Entregamos Al herrero O no Opiniones En el chat Ahora mismo No opino Dice Caronte Es un desertor Por eso es el tema Lo del herrero Es un desertor Yo lo entregaba Descuartizadito Y todo ya ¿Cuánto le quieres? En el grupo No se va a quedar Lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Con su Eh Hombre Queridísimo Monse Besitos Gracias por el Por el follow Lo vamos a llevar Con su legítimo Propietario Con su legítimo Señor Conciencia de clase Y tal ¿Cuánto le quieres? De clase Traidora No sé No sé Tío ¿Qué hacemos? Esto nos da Nos avanza Digamos En la trama De la zona Luchar No le entregues Vamos a luchar Legionarios Zapadores Comandante El ejército De Lord Lajert 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 Entrega lo que nos matan Seto Son Cuatro Cinco ¿No? Cuatro Cinco Amo a lucharla Tío Hemos venido a jugar Esto nos va a dar Seguramente Problemas Pero no pasa nada Si cagamos Cagamos Madre mía Como reparte el Antonio Chaval Dale Dale Antonio Hostia Hay otros por allá Todos embarrados Además Una trampa Aquí Vale Envenenaditos Ok Tiene musiquita De fondo Al juego Si No se escucha ¿Qué me diciendo Chicos? Si que tiene Musiquita Puedo darle Más volumen Si queréis Le pongo más música Más volumen A todo Voces Sobre todo Es que venía bajita Por defecto Tío Madre Tú A Eduardo Le están calentando Lo cico Dale Dale Lado Lado Madre mía El veneno Como aprieta Tío Vale Nueva ronda Dale Dale Temur Calientales El hocico Silencio Pusieron a Antonio Contra el mundo Host Aquí está Don Antonio Grande Don Antonio El man Intentando salir Del barro Como yo A las 6 de la mañana Todo borracho A mimir Vale Les dio impulso A todos Si le da un puñetazo Antonio Como se enfade Antonio Verás tú Mira, mira Antonio enfadado Antonio No No Antonio ¿Qué hiciste? Te van a llevar preso Antonio Además Antonio Tiene cara de Pringado Tío Tiene cara de Pringado Tío De Antonio No se anda con mierdas El Antonio ¿Dónde te sentaste Antonio? Antonio Tiene que acercarse más Como eso Me estoy metiendo en un fregado con Eduardo Cague Mejor Cague Antonio Ven para acá Que tienes que salvar el día Joder Antonio Madre mía Menuda carrera Se está pegando Tú Dale Antonio Joder macho Joder macho El héroe Vaya puto héroe El Antonio Sabía yo que la puta trampa Me la iba a comer Como siempre En todos los juegos Me como las trampas Tío Es que no falla Tío Tremendo navajazo ¿Qué hace? Puso de objetivo Antonio Adiós con Dios Los mandamos a todos A mimir Tío Vale Torque de hierro Una bratija Gambesón reforzado Bastante bien Armadura intermedia Para Antonio La armadura intermedia O para Bjorn Para Bjorn Tío Hay clases Niño Hay clases Todavía no estás en el nivel Vale Vale Herrero sin yunque Tío Encuentra a alguien Dispuesto a contratar A Klaes Sé que encontrar A alguien dispuesto A contratarlo Tío Vamos al campamento De los refugiados Igual allá Está guapa Guen Gente Ya estamos simpeando Por Gwen Otra vez Estoy yendo mal Es para allá Si no voy por los caminos Voy más lento Entiendo Estos son mercaderes Anguilas Cerezas Pollo Vino Te vendo Te vendo Este par De tabardos Y los harapos Estos Y un torque Vale Por un poquito De pollo Y un poquito De vinito Ala Porque así luego Puedo pegar yo Tremenda De hecho Vamos a mejorar El rollo De cerdo a la parrilla Té de cáñamo Té de cáñamo No hay pollo Tío Y el pollo Carnero El pollo Está aquí Pero necesito Como más nivel Tío ¿Cómo no vas a saber Hacer pollo Tío A la parrilla Cabrón ¿Qué es esto, tío? Té de cáñamo Carpa a la parrilla Voy a prender el cerdo Claro A prender el cerdo Entiendo que ya Dentro de nada Fábricalo El cerdo Para hacer una nueva receta Que la nueva receta Entiendo que es El pollo ¿Cuántas recetas? Sí, es una pasada El juego es una Una locura, tío Se ve completito Aquí hay Aquí hay patacas Como diría Sabaris, tío Aquí hay patacas Enemigos Tres secuaces Dos asaltantes De nivel 1 No conocen a Antonio No conocen a Don Antonio Ah, no puedo tirar los venenos Ahora Vale Cuidado con Antonio Vale Temur aguanta mucho Además con la armadura Que lleva Aguanta como un tigre, tío Una pasada Cuidadito con estos, eh Aunque Bjorn está loco O sea que Temur farmeando Asaltantes Parte 980 Falta el mapa De la guarida Cuidado, Eduardo Quedaste navajeado Quedaste navajeado Mi hermano Quedaste navajeado Verás Verás Bjorn Como te lo va a explicar Ahora De golpearon Antonio Gente Enfádense con ellos Antonio nuevo meme del canal, eh El Eduardo y su puñalada trapera Un clásico Uff, qué buena puntería tiene Gwen La madre que la parió, tío Los personajes pueden morir si... Te los dejan moribundos cuando les bajan toda la salud Si no los curas se pueden morir, ¿eh? Pa' siempre, ¿eh? Si, estás tú que les voy a dejar ir Mierda, le di a Temur Yo hace un segundo Qué buena puntería tiene Gwen Yo ahora, joder, Gwen De viejos no lo sé Pero de venenos sí Y de combates sí se pueden morir Del todo En plan, puedes perder a Antonio Puedes perder a Bjorn Puedes perder a todos Brigantina de desertor Vale, igual para Gwen No, a intermedia no le va bien a Gwen A Don Antonio igual, sí Sí Le queda guay a Antonio, ¿eh? La verdad es que se encurra un montón el juego En el aspecto gráfico Se ve muy bonito, tío Se ve muy bonito, tío ¿Existe el esclavismo? Yo qué sé, tío Supongo que no Vale, es para allá, tío Este juego tiene la movida Y que te puedes perder fácil Al menos nos vamos a poder comer el pollo Crudo Pero nos vamos a comer el pollo Vamos a pagar Tus compañeros tienen ahora más experiencia Puedes nombrar uno de ellos como capitán ¿Y cómo se hace eso? Nombrar capitán Salarios más tres Temur, ¿no? Capitán Temur Gente O Bjorn Temur como capitán, ¿no? Antonio Hombre, no me jodáis con Antonio Temur, ¿no? A ver, el líder el que aguanta es Temur, ¿eh? Bjorn es el que pega Capitán Temur Puedes fabricar la tabla de estrategias Mesa de estrategias Diseño una estrategia de combate para derrotar oponentes Necesitamos madera Interesante Pienta muy bien el game hasta ahora Me está gustando mucho, tío ¿A ustedes les está gustando? ¿Les gustaría ver una serie larga de esto? De este Wardails Además van a ir sacando contenido con el tiempo En plan Van a ir sacando Mapas nuevos Nuevas zonas, tal Mercaderes Coño, hombrera de matón Espaza de legionario Vamos a venderle Los objetos estos De lujo 150 150 La armadura Probablemente la espada le venga de pinga A este A Temur Comprar la espada, tío La armadura Bueno Pero la espada, tío Os fijáis que Por cierto No tiene pausa, ¿eh? El game Tenemos que dar al puto herrero este Ah, es a dos manos Es a dos manos Entonces Bjor, ¿no? Se retira y carga en línea recta Impliando de daño a todas las unidades en su camino No puede equiparse con este tipo de arma Ah, cabrón No entendí la movida Vale Le podemos poner la espada a dos manos a Temur Pero no sé yo qué tal Luego la guardo para cuando reclutemos a Artorius, ¿vale? Mercaderes Este hombre pertenece a Kalt Lahart Le enviáselo Sin resistir Cagaron Yo creo que me los fundo Motivación de las tropas Por capitán, ¿no? Ganas uno por aliado en la zona Vale Pero tiene que estar cerca Ahí va don Antonio Son duros los legionarios Pero bueno Nada que no se pueda Reventar El capitán es durito también, ¿eh? Vamos a echarles un frasco de veneno Vale Madre mía Como aguanta golpes Este move Es una pasada Los capitanes estos son muy cabrones, tío Menos mal que les hemos echado el veneno Vale 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 Tío, Antonio Tío, Antonio Vaya hostia te has llevado Cuidado Don Antonio Yo estoy pegado en también, tío Me está gustando bastante el game De momento O aparte del game Tres horas y se pasaron volando Real Con la mierda de día que yo llevaba Y con las semanas estas horribles Que estoy pasando, gente La verdad es que estoy muy contento De... Me ha pasado la tarde volando, tío Con el... Así que muy agradecido Por la parte que... Que me toca Este rollo Los lanceros, tío Tienen la movida esa De los varios golpes seguidos Que joder Va Verás tú, Antonio Se va a volver loco aquí A mí, mía La última vez que lo jugamos El juego es que era muchísimo Más difícil, tío Estaba... Loquísimo La última vez que lo jugué Este juego, tío Lo han... Normalizado bastante, tío Te da bonificación Al rodearlo, tío Daño recibido Aumenta un 20% Antonio ha desbloqueado El rasgo gigante Se puso mamado Se puso fuerte, Antonio Después me pongo a ver Desde el inicio Está guapo el juego Merece la pena Lo vamos a continuar, eh A ver a dónde Nos puede llevar Hostia Lo dejó un punto de vida Remátalo, bueno Vale Hemos matado mucha gente Para proteger a este herrero Ya puede valer la pena luego, eh Rafa de golpes Hola aas, ¿qué Está guía El Abue Le Ba yeast Zwe Soul dislike purchase You Lo Cu Gracias por ver el video.